Bueno, además, este fin de semana será la boda más comentada y la más esperada, la de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel. Y según muchos medios, incluyendo People en Español, ni Alejandra Guzmán ni su hija Frida Sofía fueron invitadas. Recuerden que Michelle es sobrina de Alejandra, así que la dinastía final sigue dividida. Bueno, esto realmente era de esperarse. Frida Sofía y Michelle nunca se han llevado bien. O sea, siempre han tenido sus encontronazos. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. O sea, se han intentado conciliar a través de la abuelita, han hecho diferentes cosas, pero la verdad es que, mira, cuando hay relaciones tóxicas en la familia, lo mejor es simplemente alejarse. Bueno, y tú que estás en planes de boda, sabes que hay que elegir muy bien a los invitados y ese tipo de cosas hacen. Ah, la familia mía afortunadamente es muy unida y espero que se queden así. Eso sí, pero yo digo que los que tienen algo contigo... Que si pelean, que sea después de la boda, ¿ok? Pero así es que uno evita, ok, este no, este sí, este no. Malo entendido, va sentando en la mesa. Oye, y la boda aparentemente en Italia, eso es lo que va a ser... Este fin de semana. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué tanto publicado.